Luego de ocho meses de tramitación, el proyecto de nueva educación pública finalmente ingresó a su segundo trámite constitucional. Y ahora en el Senado es la oportunidad del Ejecutivo para derribar la polémica indicación ingresada por el Partido Comunista y aprobada por la Cámara en lo que se denominó la rebelión, el oficialismo. Una presentación de la ministra del Piano inauguró la tramitación en el Senado, pero fue el ministro de Hacienda quien advirtió que lo sucedido en la Cámara de Diputados no se puede volver. Yo creo que en el fondo también están equivocados. El voucher como tal en la educación pública se terminó. Los servicios de educación pueden usar, juntar esos dineros y asignarlos distintos. Hay una serie de basales. Por lo tanto, desde el punto de vista de fondo, que siempre podemos discutir, creo que también están equivocados. No puede aprobar leyes y pedirle a la gente que las cumpla. Si quienes las aprueban resulta que se las saltan porque quieren enviar gestos políticos. Simplemente no es aceptable. No tiene fundamento ni justificación de ninguna naturaleza. ¿Y qué pasará con la indicación? Desde la Comisión de Educación adelantaron que ésta podría tener sus días contados. Pero lo que no se puede es infringir la Constitución. Uno no puede decir, mire, voy a mandarle una señal política al gobierno. ¿Cómo? Infringiendo la Constitución. ¿Qué contrasentido más grande? Eso es absolutamente inadmisible. Pese a esto, el camino de tramitación no se ve fácil para el gobierno. El Partido Socialista y el Partido por la Democracia aclararon que la discusión de financiamiento no está zanjada. Yo estoy de acuerdo en el fondo. Creo que en algún momento tenemos que incorporar esta discusión. Y mi propuesta, la que yo le he formulado al gobierno, que dado que estos sistemas de educación, servicios locales de educación, van a ir avanzando de manera gradual y vamos a tener el año 2017 los primeros, bueno, los primeros debieran partir con la nueva modalidad de financiamiento donde ensayemos un mecanismo distinto al voucher, al pago por asistencia. Obviamente los parlamentarios no tenemos, aunque algunos quisieran, facultades para presentar proyectos que signifiquen gasto fiscal o cambio en la administración del Estado o introducir nueva función al Estado. Si nos vamos al contenido, es interesante discutirlo, por supuesto, en el Senado vamos a discutir todos los temas. El Ministerio de Educación aclaró que trabaja en una propuesta que reparte los recursos que ya existen, pero con diferentes variables. José Fina de la Fuente, CNN Chile.